Mi gente, mi gente, mi gente, díganme a ver como que estamos hoy, estamos chilling mi gente Yo acabando de hacer una video reacción, salió otra canción, entonces la voy a hacer aquí, ya un 2x1 hoy Pero ya tu sabes como que suena eso Bueno, la canción que vamos a estar reaccionando es el Alfa, el Jefe, featuring John Z La canción se llama, yo no cojo fiao, para los que no sepan que significa eso Como que yo no cojo así, como que te lo voy a pagar después, tú me entiendes Como que te lo dan ahí, pero te lo voy a pagar después, así que yo no cojo fiao Yo todo lo que consigo es pago, pago ahí mismo, cash, 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 si no tarjeta Como usa el Alfa siempre, cada vez que va para Nueva York, alisar el lugar ahí, comprar en la Gucci Siempre está enseñando la tarjeta y cuánto pagó y esas cosas Porque hay mucha gente que dice que todo lo que lo usa es fake, es falso Y él se lo enseña ahí cuando lo está comprando Pero vamos que ya no iba a dar a este video reaccion, mi gente O soy yo, o yo escuché el sonido como de chancletas Van a hacer un negocio con chancletas Chancletas es la flip-flop, los calizos, las chancletas esas Que si uno se pone los pies, por si acaso lo llaman diferente ustedes, yo no sé Yo ni iría con chancletas, regoce que correr, tú eres chancleta, no Los negocios se hacen con tenis o zapatos caros Se puso el pleito a John Z, le metió una largada a la chimita que estaba ahí Y no le paro a nada, se paro a todo el mundo A ver, claro ok, a ver, a quien le vamos a dar Ella se vio Cuando salio John Z aparecio chino No se como que lo vi así como chino Ella se vio mas falso Si esto fuera una pelicula Hubiera estado menos 10 Porque oye La pitola aquí y el alfa aquí atrás corriendo Y disparándole que nunca le dio un tiro Dime que pelicula seria eso Pues la suelda que es un video musical La mas El hijo de Dragon Ball Z Y de repente Y después que se ha chupado Todos los T.O.T.O. Esto es un family friendly channel Hay que bajarle la mala palabra aquí Pues pa' arriba Empece en el lodo Esto cual es bicho me dieron de codo Esto cual es bicho me dieron de codo Me dicen John Z Vendía pesetas Elita en la pizza También la tripleta Muchos se burlaron Y llega a la meta Ustedes con la misma Mena en la cabeza Yo tengo lo mío Me gané lo mío Solo me jodío Ahora me río Este traga es un abusador Que es el John Z Que antes vendía pesetas Pizza Que se yo Que ahora es El John Z de ahora Que la verdad Se merece todo lo que tiene Porque John Z Así De freestyle Mira como está ahora Oye que llena la discoteca Y toda esa vaina No hay una combinación Más hijoputa que es Y la del domine junto Ahí muchachos Déjenme saber que ustedes piensan Que te junte Mi gente Ya es el segundo Que ha hecho con el alfa El primero fue de aquí Se hace lo que yo diga Aquí tenemos Y ahora viene este Está sonando heavy Vamos a ver Esa parte ahí Fue de una canción De hace tiempo Pero yo Le sacaron parece Su propia versión Que decía así mismo Que lo que tú quieres Que te digan I'm out for you Una vez pasó Por el apartamento Donde yo vivía Pasó un carro Con esa bulla Y que lo que tú quieres Que te digan I'm out for you Y yo lo escuché Como estaba bien alto Y me puse a cantar Muchachos Mi papá me dio Ese bendito cocotazo A mí Ese cocotazo Un golpe así Pero duro Me dio Pues yo estaba diciendo Esta mala palabra Yo estaba chiquito En ese tiempo Pero parece que le sacaron Su propia versión Y como él dijo Mi carro abre la puerta Para arriba Y que de mujeres Tiene como día Algo así Cada día se pasa Voy para arriba El talento que yo tengo Nadie lo derriba Hay gente que me tira Pero el alfa lo que iba No compare uno Y luego ching Con la fila A los demás Coco manito Le gusta fila A las menores De ustedes Le da muña más Si no me lo dan Me pongo a jugar Tato Tengo 20 culos Que están ratatá Tú tienes un solo culo El que tiene atrás Tan saco pablo Que me quede curarme Están pagando Están mando Están mando Están mando Más ven Que te voy a de una luz Ustedes están pegados Pero de mi palo Yo le he hecho Al alfa Quien sea Haciendo los fucking Traga lengua Manegra Ese tipo canta Para una bucha Y con una fila Fue algo así Que dijo Que si me quieren matar Que es más ven Que ustedes Además están montados Por mi palo O sea En el pene de él Diablo Me dejó Me dejó sorprendido El alfa El alfa está pasado Está pasado El menor Está pasado La verdad que no me sorprende Porque en casi todas las canciones Él así Él siempre es así Como que Mete esos palabreos Así Tata 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 Este video Está cómico Y está duro A la misma vez Por algunas cosas Algunas cosas Que pueden ver Que es cómico Y de repente Como sale el alfa Esa busecita Del alfa En algunas canciones Pega Pero en algunas canciones No Yo creo que El lugar ha pegado Más Y el lugar ha hecho Con su voz profunda No lo voy a decir No quiero No quiero No quiero Que YouTube Me bloquee el video Porque está diciendo Mala palabra Ahí Mi gente Para los que no entiendan Yo paro los videos Mucho Porque tú sabes Que YouTube Está dando copyright Está bloqueando los videos Y a veces lo borra Ya tú sabes Lo demagogo Yo no lo quiero cerca Veo los millones de dólares Que se acercan Yo coroné la vuelta Y tú canta esta vuelta Pero que tú quieres Que te diga Me está gustando esta canción Me gustó como la hicieron Porque el beat Tiene como cosas Como así Como chino Entonces lo están haciendo Como algo así De chino Tokio No sé Mala mía Si ofendí a alguien Pero para mí Son todos los mismos Casi Yo no tengo competencia Mi competencia Soy yo mismo Y es cuando me paro en el espejo No, 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 no Nosotros no estamos coronados No Miren gente Vamos a parar esta canción Aquí Yo la verdad Que botaron fuego Por esa bendita Fucking boca Nega Te ha pasado el alfa Y te ha pasado fucking on set Déjenme saber en los comentarios Si a ustedes también les gustó O tuve Yo también les meto la traga de lengua Mira que rápido Dije esa vaina Digo Aunque yo lo puedo decir más rápido Si tú quieres Porque lo que pasa Es que ustedes se pasan conmigo ¿Cuánto le dan al video? De uno al diez Yo les di un bendito diez Porque la canción se pasó Estaba dura Me gustó como le metieron los dos Yo espero más featuring De estos dos cantantes aquí Y la verdad que me gustaría a mí Ver otro featuring con Mickey Gucci Oye Con un par de cantantes más Que el alfa debería hacer featuring Y también otro más con Bad Bunny Porque tú sabes que la de Magagy Y Goku se pegó pila Y después hubo un problema Con la de lo que yo diga Que Bad Bunny y él Estaban como enemigos Por eso Pero después Bad Bunny y el alfa En historia Se grabaron ellos juntos Con el que no hay odio Ni nada de eso O sea que quiero ver otro featuring ahí Ya ustedes saben Es aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden de darle like Suscribirte Comentar en el video Compartirlo si tú quieres Compay Y activa la campanita Para que te active conmigo ¡Hablamos! Que el padre malo proteja Y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que yo diga Que el padre malo proteja Y que el hijo los bendiga